Bueno, y ahora voy a mandar unas facetas de sevillanas, que hace tiempo que las mando, para que las coplay en las sevillanas que lleva como estructura mi menor y si mayor con séptimo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la puerta de treno, lo puede venir muy bien. La puerta de treno, lo puede venir muy bien. ¿Lo veis? ¿Quién le pega? Pues ya está. Eso es lo que quería mandar hoy. Y nada, que la disfrutéis. Y que me llamáis a 672192922. 672192922. Un placer.